Como ya se aproxima el final de este año, es oportuno el momento para comenzar a hacer un recuento y poder identificar cuáles fueron los mejores celulares que se presentaron en este 2018. Y vamos a ver el listado de una vez para ir describiéndoselo, sin lugar a dudas que Samsung tiene un sitial especial. Se podría decir, y no es mi opinión, sino el review de los consumidores con un 9 de 10 en casi todas sus especificaciones que el Galaxy Note 9 es el celular más completo. Tiene una buena duración de batería, excelente rendimiento de la cámara, un diseño que es impresionante y su famoso stylus. Recuerden que nosotros incluso fuimos a ver el lanzamiento del Note en la ciudad de Nueva York precisamente durante este año 2018. Vamos a ver en segundo lugar a quién tenemos. Como pueden ver en pantalla, el S9 de Galaxy, el Plus, está en segundo lugar. Es un celular que puede ser considerado el mejor celular de Samsung. Estamos hablando de que tiene una serie de características extraordinarias en cámara, en diseño, en atractivo. Vamos a ir viendo cuál tenemos en tercer lugar. En tercer lugar tenemos el LG B35. Ese dispositivo es completo y con gran cámara, una cámara de gran angular, igual con muy buena duración de batería. Luego tenemos, y no podía faltar, el teléfono de Apple, el iPhone X. Es el iPhone, de alguna manera, que todos estuvimos esperando, un gran diseño, muy buenas mejoras en las cámaras, buen reconocimiento facial y una proyección al futuro, a las principales características de la empresa Apple. Vamos a ver el siguiente, que es el teléfono que ven en pantalla. Estamos hablando del que puede ser considerado el mejor dispositivo de la gama alta a un buen precio, el OnePlus 6. Es una combinación de precios y especificaciones con un gran resultado. Luego tenemos el Pixel 2X, que ahí lo ven en pantalla, que es el mejor celular de Google. Esa marca Pixel es propietaria de Google. El Pixel tiene también excelente cámara que vale por dos, un desempeño, almacenamiento ilimitado de fotos y videos de alta calidad. Es una selección, si se fijan, son los celulares mejores del 2018 en gama alta. Estamos hablando los equipos que tienen mejor cámara, mejor procesador, mejor desempeño, es lo que se conoce como gama alta. Luego está gama media y está gama baja.